Por segundo año consecutivo realizarán en Jalisco el Talent Land, el evento más grande en su tipo en todo el mundo que busca para esta ocasión congregar a más de 30.000 talentos relacionados con las tecnologías e innovaciones. Talent Land 2019 se realizará en Expo Guadalajara del 22 al 26 de abril del siguiente año y ofrecerá entre sus novedades dos nuevas tierras, Blockchain Land dedicada a los avances tecnológicos en el uso de la banca y Business Land dedicada al acompañamiento del desarrollo económico para pequeñas y medianas empresas, como detalla el cofundador de Talent Network, Pablo Antón. Vamos a tener una nueva tierra que se va a llamar Blockchain Land y que, bueno, pues como todo el mundo conoce el nombre, Blockchain va a tratar sobre todo lo que tiene que ver relación con esta nueva tecnología que está revolucionando de verdad el mundo que nos viene. Nosotros nos parece fundamental este tipo de tecnología, no solamente a nivel económico de criptomonedas, sino que todo lo que tiene que ver con las aplicaciones en esta nueva industria, con esta tecnología que van a hacer, e incluso a nivel institucional con todas las aplicaciones que pueden ser aprovechadas por las instituciones. El evento Talent Land llegó para quedarse como el foro realizado en Jalisco con la oferta más nutrida y plural para la captación de talentos emergentes del emprendurismo, la innovación y la creatividad, con miras a consolidar una población inmersa en la digitalización de los procesos y la economía del conocimiento. Así lo declaró el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Jaime Reyes Robles, quien durante la presentación en Ciudad de México del Talent Land 2019, agregó que en el cartel de actividades se incluirán temas relacionados a la ciberseguridad, el Internet de las Cosas y las Tecnologías Emergentes. Vemos Talent Land como el evento de mayor impacto para desarrollar más rápido el talento que estamos teniendo en Jalisco y en todo el país. Y para eso también es muy importante el énfasis en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, en los jóvenes, que es el nutriente para hacer un desarrollo de talento mucho más rápido. Efectivamente estamos viendo Talent Land como un disparador para ir a una economía del conocimiento y a digitalizar todos los procesos que tenemos. Para Talent Land 2019 se han preparado actividades atractivas para la incursión de nuevas tecnologías al alcance de toda la población y los personajes más destacados del mundo de la innovación no faltarán para esta ocasión. Ya se tiene confirmada la asistencia de Randy Zuckerberg, ejecutiva pionera de Facebook, Julio Profe, youtuber y maestro de matemáticas, las DJs Nervo, Gary Kasparov, reconocido internacionalmente como maestro ajedrecista, y el astronauta mexicano Rodolfo Neribela. Esta ocasión también se incluirá un espacio para la innovación de la moda a través del Fashion Talent y los ya conocidos foros y competiciones como el Robot Math Challenge, el evento educativo más grande de robótica y matemáticas. Además se habilitarán 12.500 espacios para que los asistentes intensivos se queden a dormir en el Talent Land. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.